La grave acusación de Rocío Flores a Rosa Benito que involucra a Rocío Carrasco. La hija de Antonio David y la colaboradora de ya es mediodía tuvieron un tenso cruce. Rocío Flores no tiene paz, regresó de París y se encontró con una gran cantidad de conflictos en España. Su relación con Rosa Benito no está en su mejor momento. Todo comenzó cuando la colaboradora de ya es mediodía acusó a la joven influencer de no haber tenido el mismo trato con Rocío Carrasco que con Olga Moreno. A mí me hubiera encantado que Rocío hubiera tenido el mismo cuidado que tiene con Olga con su madre, expresó la ex-mujer de Amador Moedano. Unas declaraciones que molestaron mucho a Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores no se quedó callada y le respondió a Rosa Benito. La colaboradora de ya son las ocho está muy decepcionada con la hija de Rocío Carrasco, cree que no se ha comportado bien en el último tiempo. Rocío Flores no piensa pedir perdón por nada porque considera que no ha actuado mal. Le respondió a Rosa Benito y no dudó en lanzarle una indirecta. Barra inversa. Si yo me hubiese equivocado y actuado mal, soy la primera persona en levantar el teléfono, nunca se me caen los anillos por pedir disculpas cuando me equivoco. Ella estaba enfadada con Lecchio y pagué yo el plato, comenzó diciendo la hija de Rocío Carrasco haciendo referencia al enfrentamiento de Rosa Benito y Alessandro Lecchio. Me pareció muy mal que utilizase Lecchio a su hija para hacerle daño y ella usase a mi madre para hacerme sentir mal. Rocío Flores explicó que ella siempre ha respetado a las personas mayores y que tanto Amador como Rosa Benito son sus dos tíos, a los que le tiene mucho cariño. Para mí son mis dos tíos, con Rosa tengo menos relación, la veo esporádicamente en Mediaset, a mi tío Amador lo veo en Chipiona, le tengo cariño a los dos, expresó. Gracias por ver el video.